Hola, ¿qué tal amigos de Explora? Mi nombre es Karen y el día de hoy vamos a resolver el acertijo de las cuerdas. ¿Se acuerdan de cómo iban? Estamos solos en una habitación y lo único que tenemos a nuestra disposición son dos cuerdas y un encendedor. Entonces, cada cuerda es completamente diferente, es de distinto material, de distinto grosor, pero tienen las dos la particularidad de que una vez que les prendemos fuego en un extremo, tardan una hora exacta en quemarse. No necesariamente se consume la misma distancia de cuerda que la otra, ni tampoco tiene que ser proporcional a los minutos, solo tenemos ese dato y con esto tenemos que cronometrar 45 minutos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a averiguarlo. Y bueno, la respuesta es muy simple. Tomamos una de las cuerdas y le vamos a prender fuego en cada uno de los extremos. Y la otra cuerda le vamos a prender fuego también, pero nada más en un extremo. Entonces, obviamente se van a empezar a consumir. En la primer cuerda, al haberle prendido fuego en ambos lados, lo que estamos haciendo es cortar a la mitad del tiempo que tarda en quemarse. Entonces, en vez de que dure una hora prendida, va a durar media hora prendida nada más. Mientras, aquí en la segunda cuerda se va a ir consumiendo poco a poquito. Entonces, al momento en que la primer cuerda ya se haya consumido en su totalidad, habrá pasado media hora, sin importar a qué altura esté la otra cuerda. Entonces, justo en ese momento en que se consume, vamos a prenderle fuego al otro extremo de la segunda cuerda. Y como ya nada más le quedaban 30 minutos, lo acortamos a 15 minutos. Entonces, se va a ir quemando, 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 quemando. Y en el momento en que toda esta cuerda se haya consumido, habrán pasado los 45 minutos. 30 que habíamos contado con la primer cuerda y 15 que habíamos cronometrado con la segunda cuerda. En total, 45 minutos. Bueno, espero que se hayan divertido tanto como yo. Nos vemos la otra semana. Bye! ¡Gracias!